Nova te presenta la nueva servilleta en rollo. Tu servilleta de siempre ahora en un formato mucho más práctico. Con mayor suavidad, resistencia y absorción. Y con el tamaño de siempre, para que las uses como más te gusta. Con la practicidad para usarlas y llevarlas a donde quieras. Son 440 servilletas de doble hoja. Encuéntralas en tu supermercado favorito. ¿Tú lo pensaste? Nova lo hizo.